Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Gears 5. En esta ocasión vamos a ver todas las habilidades y ventajas o perks de la clase médico de combate que antes le pertenecía al Gear de la CGO o al Coch Gear, ¿verdad? Muy bien, recordarles que para que ustedes desbloqueen todas las cartas o habilidades de la clase, tienen que llegar hasta el nivel 16 y a nivel 20 desbloquean el skin de la Lancer de Veneno Heroica. Muy bien, vamos entonces a empezar con las habilidades y pues una previa, ya saben que el daño por disparo a la cabeza con la retro es de 285, porque una habilidad pasiva de esta clase nos dice que nosotros hacemos 30% más de daño con rifles y esto incluye el Lancer Retro, ¿verdad? Ahí está el 30%, entonces ahora tenemos un 370 de daño por disparo a la cabeza con la Lancer Retro, sin ninguna habilidad, solamente la pasiva. La pasiva de esta clase, la otra, nos dice que todos nuestros aliados que estén en un radio de 10 metros se curan más rápido, pero eso es mentira, nunca fue cierto. El único que se cura más rápido sería el médico de combate, o tal vez yo leí mal, ¿verdad? La habilidad definitiva es reanimación, reanima a todo aquel que esté abatido, eso pues te incluye a ti mismo, ¿no? Entonces aquí lo van a ver ahorita, pues procedo a levantarme yo solo, ¿no? Pero es absolutamente para todos, si los 5 del pelotón están abatidos, todos se reaniman, o si los 3 en escape están abatidos, todos se reaniman. Para obtener algo con esta habilidad, tenemos la carta que se llama Arriba, nos da 30% de estimulante al usar la habilidad, estemos tirados o no, siendo nosotros los que la usamos. Aquí pues, me da si o si no, porque soy yo solo, pero aquí pues reanimo al otro miembro del equipo, y yo también obtuve estimulante sin necesidad de estar abatido, ¿verdad? Y pues la definitiva te da unos segundos de, pues le podemos llamar de inmunidad, ahí pueden ver que no me hacen nada, en un ratito, unos segundos, unos pocos segundos después de que me reanimo, ¿verdad? Tenemos la carta demasiadas veces, reduce el daño en 30% y nos da regeneración por 4 y regeneración forzada, entonces es muy veloza esa regeneración, ahorita van a ver. Y pues pasan los segundos de inmunidad, ¿no? Pero con esta carta tenemos 12 segundos después de haber sido reanimados, ¿no? Entonces, pues vean que prácticamente no me hace daño, le pasa el efecto, y pues ya, ¿no? A ver si nos hace daño normal, entonces así funciona esa habilidad. Tenemos también intervención, esta nos va a permitir reanimar a un aliado, si nosotros matamos a un enemigo cerca de él, con un radio de 20 metros de él. Entonces ahí está abatido nuestro aliado, vamos a matar a ese robot y se reanimó, ¿verdad? Se pueden reanimar ustedes solos, una cosa curiosa, aquí lo van a ver, con la granada de choques, me voy a abatir y voy a matar a ese robot, y me voy a levantar por haberlo matado, ahí está, ¿no? Entonces, pues nada más se los comparto para que ustedes lo vean. Vamos ahora con la ventaja rifles de asalto, que se suma a nuestra pasiva, entonces ahora hacemos un 80% más de daño con la láncer retro, entonces hacemos 513 de daño, ¿verdad? Esto pues por la pasiva de 30% más 50 suma 80. Y la láncer personalizado nos va a aumentar el daño en 60, entonces más los 30 de la pasiva tenemos un daño de 541 por disparo a la cabeza con la láncer retro. Y continuamos, ¿verdad? Muy bien, ahora la Snoop. La Snoop sin cartas nos da 300 de daño por disparo a la cabeza, lo más cercano al enemigo, ¿verdad? Y pues tenemos también para aumentarle el daño, tenemos una ventaja que ya saben que no funciona como debería. Daño crítico, que aumenta el daño solamente en 25%, no en 50, entonces el daño de la Snoop ahora es de 375, ¿no? Tendría que ser de 450, pero ya saben que no funciona como debe esta ventaja. En ninguna clase funciona como debería. Muy bien. También tenemos una carta que se llama pistola de cañón corto modificada. Aumenta el daño en 60%, entonces ahora el daño es de 480. Esta sí funciona correctamente. Y pues ahí está, ¿no? Vamos entonces a continuar con las habilidades. Tenemos disparos a la cabeza útiles. Esto nos da 30 puntos de estimulante por cada golpe. A un punto débil, normalmente, pues sería la cabeza de los enemigos, pero puede ser a cualquier punto débil. Es decir, si le pegas a la matriaca en la espalda, te da estimulante. Si le pegas al raptor en el pecho, te da estimulante. Con cualquier arma, no hay una condición en cuanto a armas. Nada más es pegarle al punto débil. Y pues le da, no solo a ti, sino a tus aliados que están en un radio de 10 metros tuyo, ¿verdad? Como ahí pueden ver con el otro perfil que ya le dimos estimulante, ¿no? Por esta habilidad. No le cambiaron el nombre, creo que sí, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a continuar con la siguiente habilidad. Y pues el dichoso, digo, no, no el dichoso, la capacidad de granadas, perdón. Ya saben que es de dos, ¿no? También en esta clase tenemos paquete de granadas, que aumenta en seis la cantidad de granadas que podemos llevar. Entonces ahora podemos llevar ocho, al igual que el escopetero, que el demoliciones. Y el estratega, creo que también. Son clases que pueden llevar más granadas, ¿no? Hablando de granadas, si nosotros matamos a un enemigo con granadas, pues nos va a recargar lo normal de la definitiva, ¿no? Entre más daño, más se recarga. Ahí casi ni se notó, ¿verdad? Pero tenemos una habilidad que se llama recarga de fuego de supresión. Hace que la definitiva se cargue muy, pero muy rápido por hacer una baja con granadas. Ahí hice una ejecución con las granadas y no pasó nada. Tenía ganas yo de hacer esa prueba, la verdad. Nunca la había hecho y pues no pasó nada. Entonces tenemos que hacer una baja normal con granadas. Y vean lo que pasa cuando maté a un enemigo con una granada. Maté dos nomás y mi habilidad se recargó. Entonces puede resultar muy útil esa habilidad. Vamos a ver el daño y cómo se recarga nuestra definitiva por causar daño. Nos tomó el raptor. Le damos con el trishot o con el cañón triple. Y pues vean cómo se recarga, ¿no? Fue bastante, ¿no? Ahí creo que nos matan. Entonces, córtale producción, por favor. Por afasha, producción. Dejaste la muerte, ¿qué te digo? Tenemos la ventaja, enfriamiento de definitiva. Y va a ser 50% más rápido. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Nos levantamos. Cañón triple. Y ahora... Pues nuestra definitiva se carga muchísimo más rápido. ¿A poco, no, brothers? Entonces, ahora sí. Y nos alcanzan a matar. Pero pues también porque tenemos los disparos útiles, ¿no? Tenemos estimulante por pegarle al pecho del raptor con el trishot. Vamos entonces a abatirnos. Bueno, la granada, ¿no? Ahora sí. Ahora sí la granada al suelo. Ya saben que nos deja tocadísimo. Y tenemos la ventaja de salud. Que aumenta la salud en 50%. Ya mando trabando, brother. Y pues ahí está, ¿no? Un poquito menos tocado, ¿no? Por la granada. Para curarnos también podríamos matar enemigos con marcas. Aquí pues no pasa nada porque no traemos la habilidad, ¿no? Para curarnos con enemigos que nosotros marquemos. No solo nosotros, cualquiera. Tenemos que traer la habilidad recompensa de curación. Matar enemigos con nuestra marca va a curarnos en... No me fijé cuántos puntos, pero son bastantes, ¿no? Entonces tenemos que marcarlo y matarlo. Si no, pues no nos va a curar. Puede ser cualquiera, no solamente yo. Puede ser cualquier miembro del equipo que mate un enemigo con mi marca se va a curar. Si, pues si está dañado, ¿no? De preferencia. Y pues así funciona, ¿no? Vamos entonces... Ah, ahora sí a batirnos, ¿no? Vamos a batirnos y a reanimarnos. Y pues no pasó nada, ¿verdad? El señor lo sigue dañadísimo, ¿no, brother? Tenemos una habilidad que se llama reparación grupal. Repara las fortificaciones 50%. Entonces, vean. Esas están amarillas y de todos modos se reparan. Entonces, fue muy interesante cuando hice esa prueba. Entonces, pues se las comparto, ¿no? Para que ustedes vean cómo funciona. Repara incluso las que estén mal colocadas, ¿no? Como esa barrera que está roja. Nada más está mal puesta y sí la reparó, ¿no? Y volvió a aparecer el señor ese que está ahí, ¿no? Entonces, muy interesante habilidad. Entonces, ustedes sabrán si se la lleva. Vamos entonces con la prueba de siempre. El laberinto a ver de cuántos golpes nos matan. Y pues son dos, ¿no? No tenemos resistencia en esta clase. Al filo de la navaja. Bueno, filo de la navaja se llama. Reduce el daño cuando nosotros tenemos menos del 50% de vida. Y solamente es un 32%. Entonces, vean que de tres golpes nos mataron. Tenemos en condición perfecta, que es contraria. Reduce el daño cuando nosotros tenemos más del 50% de vida. Entonces, vamos a ver si se nota mejor que la otra. Y pues parece que sí, ¿no? Tres golpes también, pero parece que teníamos más vida, ¿no? Y si nos llevamos las dos, pues se ve más uniforme, ¿no? Pero siguen siendo tres golpes. Entonces, ustedes sabrán, ¿no? Cómo se la lleva. Tenemos la habilidad que se llama esquivar. Parece bastante interesante porque dice que reduce todo tipo de daño balístico a más de 5 metros. Entonces, estaba muy pegado a mí y me bajó bastante, ¿no? Ahora ya me elegí un poco. Yo creo que ahí ya son más de 5 metros, ¿no? Vamos a dejar que nos vuelva a pegar. Y pues el daño ahora es menor. Entonces, así funciona esa habilidad. Vamos entonces a continuar, por favor. Nos encontramos en escape, dificultad principiante, no traigo habilidades. Vamos a tomar una insignia para que vean cuánto obtenemos. Obtenemos 500 puntos y 60 segundos a nuestro marcador de escape. Muy bien, continuamos en escape. Ahora vamos a realizar una baja. En esta ocasión, solamente de un Zion. Como pueden ver, nos da 550 puntos y nos da 10 segundos a nuestro marcador. Ahora nos traemos las dos cartas de impulso de puntuación para obtener 53% más puntos. Continuamos en dificultad principiante. Ahora la insignia nos da 750 puntos y 91 segundos a nuestro marcador. Y pues igualmente, ¿no? En escape, ahora la baja de Zion nos da 824 puntos y 15 segundos al marcador. Y bueno gente, eso fue todo. Recuerden que todas las cartas estaban a nivel 6 y las ventajas o perks a nivel 10. En lo personal, no solía recomendar esta clase. Pero cuando probé la habilidad de reparación grupal, dije, no, esta clase sí puede servir muchísimo, ¿no? Entonces, pues nada. No necesitan necesariamente llevársela de recarga de fuego de supresión. Con que ustedes se lleven full daño, van a recargar rápidamente su definitiva. Y pues podrán estar reparando en caso de que ocupen ayuda. Para escape de plano, sí, no la recomiendo. Y pues también los tiros útiles, ¿no? Pueden ser muy, muy útiles, ¿no? Ahora sí que como dice la carta. Ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video. Espero les sirva. ¡Avanas!